Bien, comenzamos. Vamos a crear un proyecto de Spring con Visual Code en diferente forma. Vamos a ver las dos. Bueno, en la página de bienvenida, una vez que instalaron el plugin de Spring Boot, acá aparece Comenzar con Spring Boot. Se fijan, entonces pueden hacer clic en tutoriales. Eso es una forma. Por ejemplo, hacen clic, aparece esta pantalla, Comenzar con Spring Boot, y por acá, un poquito más arriba, dice Start with a Spring Boot Project. Es decir, crear o comenzar con un proyecto de Spring Boot. Bueno, hacemos clic, y acá nos dice crear nuevo proyecto. Se fijan, con Spring Initializer, con esa integración. ¿Se acuerdan que instalamos Spring Initializer? Así que, perfecto. Entonces, si hacemos clic, automáticamente acá aparece, bueno, el Spring Initializer. Por ejemplo, elegir la versión de Spring Boot, la 3.6, y así nos va llegando con un Wizard. ¿Se fijan? Eso es una forma. Para llegar a este mismo punto, hay otra forma. En el caso de que no les aparezca, por ejemplo, en la página de bienvenida, por ejemplo, el tutorial de Spring Boot. ¿Se fijan? Entonces, en caso de que no le aparezca, bueno, acá pueden hacer clic en más. Y, bueno, acá lo pueden buscar. ¿Se fijan? Comenzar Started con Spring Boot, en Visual Code. ¿Se fijan? Ahí llegan de nuevo. Pero, en fin, si no le aparece la página de bienvenida, o la cerraron, en fin, o como sea, se van acá a buscar. En buscar se van a mostrar y ejecutar comandos. Acá. Mostrar y ejecutar comandos. Aquí es la segunda opción. Y acá, buscan. Bueno, yo ya lo tengo como, acá como preferido, si fijan. Pero, probablemente a usted no le aparece acá como preferido. Entonces, lo tienen que buscar. Entonces, coloca Spring, Init. Simplemente Init. Y aparece crear un maven project. Vamos a trabajar con maven. Y si quieren agregar dependencias, una vez creado el proyecto, es decir, ya crearon el proyecto y quieren agregar dependencias, colocan Add Starters. Pero esto después lo vemos. Por ahora, colocan Spring Init o Initializer y crear a maven project. Y comenzamos. Si fijan, llegamos a la misma pantalla. Entonces, seleccionamos la versión de Spring Boot, la última, la 3.0.6. Hasta la fecha de grabar este video, probablemente a usted le va a aparecer la 3.0.7, que todavía está en Snapshot. Snapshot no es recomendable utilizar porque es una versión todavía que está en desarrollo. Es una instantánea. No es una versión estable ni final. Lo mismo con la versión M.2 o R.C.2, si fijan, son versiones que todavía están en desarrollo. Probablemente luego va a salir la 3.1. Pero bueno, todavía estamos en la 3.0.6 y comenzamos con eso. Hacemos clic. Recuerden que requiere una versión de Java. Seleccionan Java. La versión de Java es la 17 como mínimo. Bueno, ya lo he mencionado bastante. Bueno, acá colocamos el Group ID de nuestro proyecto. Ya todo proyecto maven, para los que no saben, es un administrador de dependencias. Es decir, maneja dependencias de un proyecto de Java. Y además nos permite generar un proyecto, ya sea empaquetarlo en YAR o en WAR. En el caso de Spring Boot, con YAR. Y después lo ejecutamos. Después vamos a ver toda esa parte. Pero basta que sepan que maven es para manejar un proyecto. La dependencia. Su estructura. El despliegue. Crear, ¿no es cierto? O compilar nuestro proyecto en el YAR. Eso es todo. Le vamos a dar un nombre de espacio. Que se le conoce como Group ID. O un paquete de maven. Finalmente como una estructura de directorio. Pero parecido a los packages de Java. Generalmente comienza con el nombre de la compañía. Por ejemplo, com. Ejemplo. Pero en fin. Yo lo voy a colocar com.andres. Le colocan el nombre de ustedes. Punto. Curso. Punto. Spring Boot. Punto. El nombre de la aplicación. Por ejemplo, web app. Perfecto. Enter. Para continuar. El artifact ID sería como el nombre proyecto. El nombre proyecto que le vamos a colocar va a ser Spring Boot. Boot. Se fijan. Guión. Con signo menos. Y le colocamos web. Web o web app. Pero web está bien. Para comenzar. Vamos a hacer como una introducción. A Spring Web. A Spring Framework. Recuerden que Spring Boot incluye Spring Framework. Enter. Seleccionamos Yard. Por defecto. El empaquetado. Una vez que se genera. No War. Ya que se incluye Tomcat dentro de Spring Boot. La versión. Ya lo había explicado. Tenemos la 17. Bueno. La que se recomienda actualmente. Porque es la última versión. Que soporta Spring Boot 3. Y además. Es de soporta a largo plazo. También tenemos la última versión. Que también la podemos utilizar. Ya que soporta desde la 17. Así que la 20 también. Pero acá siempre va a ir cambiando. Después va a aparecer la 21. La 22. Se fijan. En caso de que quieran seleccionar. La 20. O si tienen la 19. O la 18. Bueno. En realidad no aparece. Así que no la pueden seleccionar. Seleccionan la 17. Por ejemplo. Y después. En el POMXML. Cambian la versión de Java. Que tienen. Por lo tanto. 11 y 8 no sirve. Bueno. Selecciono la 17. Y comenzamos a buscar la dependencia. Que vamos a requerir. Acá me aparece. Last Uses. Es decir. La última utilizada. Porque bueno. Ya he trabajado acá. Con aplicaciones. En otros cursos. Así que. Me aparece la más típica. Que he utilizado. Pero para este curso. Desde cero. De Spring. Voy a utilizar. Spring Web. Entonces buscamos acá. Spring Web. De hecho. Ahí me aparece. Que es para construir aplicaciones web. Incluyendo Redful. Aplicaciones usando Spring MVC. Usando Apache Tomcat. Que viene en Beio. Incluido. Dentro del proyecto. Dentro de Spring Boot. Ok. También tenemos. Spring Reactive Web. Que es para aplicaciones con WebFlux. Aplicaciones Reactivas. Pero eso lo vemos. Mucho más adelante en el curso. Así que por ahora. Solamente Spring Web. Lo seleccionan. Y si se fijan. Seleccionado. Spring Web. Quiero seleccionado. La segunda dependencia importante. Es DevTools. Para desarrollo. Entonces. DevTools. Bueno. DevTools. Es una herramienta. Bien importante. Nos permite hacer cambios en el código. Y en caliente. Se actualiza. En el servidor Tomcat. Y se reflejan los cambios. No tenemos que estar actualizando. El servidor. Sino en caliente. Y eso se le conoce como. Un servidor. Live Reload. A medida que estamos escribiendo. Nuestro código. Guardamos. Se actualizan los cambios. Inmediatamente. En el servidor. Entonces por eso. DevTools. Es importante. Y por último. Vamos a buscar. Una que se llama. Timelift. Que es un motor de template. Seleccionamos Timelift. Ya tenemos tres dependencias. Si fijan. Spring Web. Spring Boot. DevTools. Timelift. Nada más por ahora. Porque con base alto. Todavía no nos vamos a meter. Y estamos listos. Entonces. Enter. Para continuar. Se fijan que todo súper seguido. ¿Dónde lo vamos a crear? Lo vamos a crear. En la carpeta. En escritorio. Por acá. Vamos a crear acá. Una carpeta. En escritorio. Que le voy a llamar. Spring. Spring. Ok. Lo pueden crear donde quieran. Ya. En escritorio. O donde quieran. Pero que tengan acceso. Si. A escritura. Y lectura. En mi caso. Lo tengo en escritorio. Ahí voy a crear la carpeta Spring. Tiene que ser un nombre. Para el curso. Un nombre para el curso. Pero que sea. Sin caracteres especiales. Sin espacios. Sin acentos. Sin ñ. Sin nada. Sea. Un nombre. Alfanumérico. Ya. Por ejemplo. Spring. Es lo más simple. Algo corto. Ni siquiera. Curso Spring. O Spring Boot. ¿Para qué? Spring. Otro curso es de Spring. En general. Incluye Spring Boot. Spring Framework. En fin. Entonces. Listo. Y generamos. En esta carpeta. Entonces. Lo que hace. Descargar. Este proyecto. Lo vamos a abrir. En esta carpeta. Le colocamos. Que confiamos. En los autores. De los archivos. De esta carpeta. Por supuesto que sí. Entonces. Si confío. En los autores. Perfecto. Y acá tenemos. Nuestra aplicación. Con Spring Boot. Bueno. Si me voy. Por ejemplo. A la carpeta. Escritorio. Por ejemplo. Acá. Dentro. Tengo. La aplicación. Spring Boot Web. Y acá tengo. Todos los archivos. Que vamos a revisar. La estructura del proyecto. De Spring. Voy a cerrar. Volvemos. Esto ya lo puedo cerrar. O pueden leer acá. La documentación. Que nos muestra. Eso de Apache Maven. Documentación. Spring Boot. Maven Plugin. En fin. Spring Web. Spring Boot DevTools. Timelift. Justamente. La dependencia que creamos. Y con eso. Estamos listos. Con nuestro proyecto. La siguiente clase. Para que no sea tan extenso. Vamos a ver. De qué se trata. Esta estructura del proyecto. Vamos a revisar. Los archivos. La estructura. En fin. Ya. Pero. Vamos paso a paso. Y lo dejamos. Para la siguiente clase.